Hola, pues aquí estamos con Sandra Álvarez, que es gallega pero vive en Asturias, un lugar paradisíaco y maravilloso. Para los que estéis fuera de España, en Latinoamérica, os digo que si vais a España alguna vez, visitad, una de mis ciudades favoritas es Gijón. O sea, visitad Gijón, que es un sitio maravilloso y es un sitio muy idílico, os comento, porque hay unas playas increíbles en verano y luego el paisaje es verde, maravilloso, la gente es muy guay. Sí. La verdad es que es un sitio paradisíaco, algunos se quejan de que llueve bastante, pero bueno, vamos a ver, no se puede tener todo. No se puede. Entonces, es verdad, es verdad que llueve bastante, pero oye, tú, pero todo lo demás es maravilloso. Pues sí, pues sí, la comida. La comida, la comida es buena, barata, cantidad de restaurantes de todo tipo, excepcionales, y yo, por ejemplo, en Gijón, uno de mis restaurantes favoritos se llama Aqua, os lo recomiendo a todo el mundo, está en el puerto. Bueno, ya lo digo, un restaurante increíble. Pues Sandra, tú hiciste terapia con una de las psicólogas del equipo, con Natalia, que está, Natalia está en Sevilla y generalmente ve a gente de Sevilla, pero bueno, a ti te he cogido por online. Sí. Visteis por videollamada. Escúchame, Sandra, ¿qué es lo que tenías tú? De todo. Yo ya, bueno, a mí con 30 años me diagnosticaron un síndrome ansioso-depresivo. Toma ya. Pero, bueno, pues lo fui arrastrando y curiosamente con Natalia descubrí que era TOC. Ah, fíjate, esto de los diagnósticos que a veces dan por ahí y que están mal. Claro, lo iba hablando con ella a medida que iba leyendo y que iba haciendo sesiones con ellas, una vez le dije, oye, Natalia, yo creo que soy TOC. O sea, que mi personalidad, más que ansiosa, o sea, que mi mente es una mente TOC. Claro. Y bueno, pues entonces sumamos a la ansiedad, a la depresión, el TOC también. Es que además puede ser, ahora nos contarás tú, si fue tu caso, pero a veces cuando uno tiene TOC durante mucho tiempo, hombre, pues te pones ansioso y depresivo. Lo cual es totalmente normal, porque tener ese coñazo que, os recuerdo para los que no sepáis lo que es el TOC, la gente que nos esté viendo. O sea, el ser humano le puede coger miedo a una sensación interna, que es lo que pasa con los ataques de pánico, a que el corazón te vaya muy deprisa. Le puedes coger miedo, ¿no? Porque piensas que te puede coger un ataque al corazón, lo que sea. Pero también le podemos coger miedo a pensamiento. Entonces, la persona que tiene TOC le coge miedo a ideas que se le ocurren y se queda fijado en bucle en esa preocupación. Eso es algo que sucede. Pero lo bueno es que de eso podemos curarnos mediante un método que sirve para todos los miedos. Con lo cual, está muy bien porque podemos aprender eso. Oye, Sandra, ¿y cuál era tu TOC entonces? Bueno, a ver, yo descubrí que mi conducta, o sea, que mi mente que era TOC, porque tenía ciertas obsesiones con el orden, con la limpieza, era excesivo. O sea, yo no podía salir de casa sin tener los cojines alineados, sin tener las camas hechas, sin tener todo ordenado, o sea, era excesivo. De hecho, pues, si algo estaba fuera de su lugar, pues yo no podía continuar haciendo mi trabajo o haciendo mis tareas. Y lo que me pasó también, bueno, eso fue durante toda mi vida. Bueno, durante un periodo importante. Pero lo peor de todo fue justo cuando estaba preparando la posición y de repente, pues, de un día a otro empecé a tener unos pensamientos. Tengo un hijo de tres años y empecé a tener pensamientos obsesivos con respecto a mi hijo. De dañarlo. De dañarlo y de, sí, pensamientos muy extraños y muy desagradables. Claro, eso, digamos ahora que esto es típico, es un TOC típico, porque el TOC, mira, generalmente siempre se dice, y es verdad, que los TOCs es muy buena gente. O sea, los TOCs son gente muy buena gente, muy cumplidora, hasta a veces excesivamente buenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que les asusta cualquier idea, que a todos se nos pasa por la mente, ¿no? Tonterías, porque la mente juega con pensamientos, ¿no? Es como en los sueños, ¿no? Viene una cosa, luego viene otra, no tiene ninguna importancia. Pero las personas, que son tan buena gente, se asustan de ese pensamiento y se quedan pillados por el propio miedo a ese pensamiento. Entonces, claro, uno de los típicos es dañar a alguien querido, dañarme a mí mismo también. Hostia, ¿y si me suicido? Hostia, ¿y si resulta que ahora tiro a mi hijo por la ventana o le clavo un cuchillo y tal? Claro, les asusta un montón y les parece algo horroroso, pero en realidad es solo el miedo a tener ese pensamiento. Exacto. Si hay alguien que no lo haría jamás, es precisamente un top, que se asusta de eso. Entonces, bueno, es típico, ¿eh? Puede parecer raro, pero es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, bueno, te entró eso y entonces ahí sí que se subió la cosa un montón, ¿verdad? Sí, sí, de hecho ya inmediatamente fue así como una especie de... Fue de un día para otro, así de repente, y entonces ya inmediatamente llamé al psiquiatra porque me asusté muchísimo. Claro. O sea, dije, Dios mío, que estoy enloqueciendo. Claro, claro. Ya de aquí al hospital. De aquí al hospital, impresada ya. Y entonces, pues llamé al psiquiatra y ya inmediatamente, bueno, le comenté, me costó, porque claro, no es algo fácil de contar. Claro, claro. Bueno, sobre todo para la gente que es muy buena gente. Para mí no tanto, ¿eh? Porque como yo no soy tan buena gente y soy un poco bestia, pues no tanto. Pero claro, si eres demasiado, o sea, eres muy buena persona, claro, todavía te da más reparo contar algo así. Sí, porque yo... Oye, y entonces, ¿el tipo te dio medicación o no? Sí, 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 me puso de todo, de todo. Me dio, además, yo había tomado ya medicación por, bueno, cuando me habían diagnosticado el síndrome de ansioso-depresivo, pero era una medicación básica, bueno, tal, pero de esta vez sí que me puso una medicación potente de antidepresivo, de ansiolítico, y, bueno, antidepresivo y ansiolítico, sobre todo, pero niveles altos. Sí, más fuerte. Bueno, porque te vio alarmada y dijo, venga, venga, vamos a darle el cargamento. Sí. Bueno, ¿cómo te fue, por cierto, esa medicación? Bueno, pues... ¿Te ayudó? Es que no lo sé, no sé si yo... No demasiado. El ansiolítico, no. No, yo los ansiolíticos los odio, porque, de hecho, siempre se lo digo al psiquiatra, me dejan tonta. Me dejan en un estado de zombi, y yo tengo un niño pequeño, y yo quiero enterarme de las cosas, y quiero vivir y sentir, y no estar dormida y atontada todo el día. O sea, es algo que no soporto. No soporto estar atontada. Y el antidepresivo, igual en un primer momento a coger ese impulso, porque, bueno, también te entran pensamientos, pues, de todo tipo. También se me llegó a pasar por la cabeza, a tirarme por la ventana, de esto ya no merece la pena seguir aquí. Claro, pero eso es normal también, porque si tienes un marrón tan grande que sufres mogollón, ya dices, mira, eso es lógico pensar, hostia. O sea, prefiriría estar muerto que no sufriendo esto, esto es normal. Pero, vale, entonces, ¿tú crees que te animo un poco, pero tampoco, por ejemplo, el TOC te lo resolvió? No. Vale. ¿En alguna medida, por ejemplo, si hiciéramos un porcentaje de 0 a 100, te mejoró algo el TOC? No. No está claro, ¿verdad? No lo tengo muy claro. ¿Qué es un 20% o nada? Yo creo que el TOC es trabajo. Vale. Es que es lo que pasa, hay una gran variabilidad en el funcionamiento de los antidepresivos. Siempre lo recuerdo yo, el 50% de la gente no le hace nada directamente y al otro 50% es variable. Hay gente que le puede quitar todo de golpe o hay gente que es raro, que es raro, sobre todo para el TOC, o te lo mejora en diferentes porcentajes o nada directamente. O sea, nada, fijaos que es el 50%, que es muchísimo. Vale, entonces, ¿y cómo seguiste bolsonando? Pues trabajando. Trabajando porque yo en un primer momento lo que quería hacer era alejar al niño de mí. Porque a mí se me pasaba por la cabeza yo, quitarmelo de aquí. Eso lo hace todo el mundo. Porque como le puedo hacer algo malo, pues... Claro, te asusta. Entonces, cuando sin embargo lo que tenía que hacer era todo lo contrario, era tenerlo conmigo y abrazarlo... ¿Cómo descubriste mis libros o nuestra terapia? ¿Te acuerdas de eso? Los libros los descubrí por el título, de Sin Miedo. Ah, lo viste por ahí, ¿verdad? Vi ese título, Sin Miedo, que yo precisamente era lo que tenía. Claro, ya dijiste, coño, esto tiene que ver conmigo. Yo estaba muy asustada, muy, muy asustada. Fue la vez que más me asusté con diferencia en toda mi vida. Porque lo que me pueda pasar a mí, pero lo que le pueda pasar al niño, pues... Claro, claro. Oye, ¿y entonces tú viste el libro y te apuntaste a la terapia muy rápidamente? Sí, 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 vi el título y empecé a leer, empecé a ver comentarios, empecé a ver así, pues, vídeos... Y dije, pues yo creo que me pueden ayudar, porque yo lo que tengo es miedo en general. Bueno, también tengo ahora este momento toque y tal, pero yo creo que es todo miedo. Y entonces, cuando vi Sin Miedo, dije yo, ahí está, esto es para mí. Y así fue. Oye, entonces, Sandra, ¿cuánto te ha durado la terapia con Begoña? ¿Cuántos meses? Con Natalia. Con Natalia, pues, mira, esto fue en diciembre. Con ella empecé... Bueno, a mí me dio en... La crisis me dio en diciembre, yo empecé en enero y me dio de... Bueno, decidimos ya dejarlo, yo creo que fue en mayo o por ahí, o sea... Cuatro meses. Sí, sí. Sí, 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 fue muy rápido, fue muy rápido. Bueno, recordemos que Natalia es Natalia Maglione, que es de origen italiano, pero vive desde hace milenios en España, Natalia. Y es una terapeuta increíble, excelente. Vale, entonces tuvisteis cuatro meses y ahora, ¿cómo estás de cero a diez? Pues en un 9,5. ¿Qué significa? Vale, y ahora, cualitativamente, ¿cada cuánto te pueden venir algún pensamiento ráfaga que tenga que ver con el top? Uf, hay días que paso sin ningún pensamiento, ¿eh? Días enteros. A lo mejor algún... Suele coincidir con la posición. Voy así. O sea, es cuando tengo un momento de, uf, no me apetece estudiar, no me concentro, tengo que salir a caminar. Pues suele ser en ese momento cuando me viene algún pensamiento. Pero cuando estoy estudiando bien, a tope, súper concentrada, pues, bien, estupendo. ¿Y cuánto duran cuando te vienen? Muy poquito, muy poquito. ¿Cuánto duran? Yo qué sé, no llega ni a cinco minutos, ¿no? Son segundos, son ráfagas. Ráfagas. ¿Y te molestan mucho? No. Perfecto, porque ya sabes lo que es, no le tienes miedo y se acaba. Nada. Vale, fenomenal. Me río. Qué bueno, qué bueno, me encanta. Pues, es fantástico, es maravilloso. Y con el paso del tiempo irá desapareciendo más, ¿eh? Sí. La mente se va olvidando. Ahora llevas muy poquito. Te hemos pillado justo recién salida de la terapia. Fantástico. Oye, Sandra, ¿sabes que yo hago dos preguntas siempre? Bueno, primero, te voy a hacer tres preguntas para acabar. Ya estamos. Mira, la primera pregunta es, danos ejemplos de exposiciones que hicieras a eso. Ya nos has dicho alguna, pero dime alguna. Pues, audios. Muy bien. En esos audios, ¿qué ponías? Una película, la peor fantasía, ¿no? Sí, sí. Todo lo que se me pasaba a mí por la cabeza con respecto al niño, lo grababa en el teléfono y luego lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba. Oye, ¿era horroroso escuchar eso? No, no, ya no solo escucharlo, decirlo. Guau. Era un horror, ¿eh? Fue lo peor. Fue... No quiero recordar. Sin embargo, es increíble porque fue la medicina. Sí. ¿Verdad? Una medicina que escuece, pero la medicina. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántas veces te lo escuchabas, dirías, en cada día? Pues, todos los días. Hubo una temporada que durante todos los días, pues, a lo mejor cinco, diez minutos. Guau. Oye, ¿alguna exposición más, de ejemplo? Sí, sí. Exposiciones después con respecto al TOC, pues, yo tenía que dejar todos los días las puertas de los armarios abiertas, la casa como estuviese. O sea, que, exacto, que esto era para tratar el TOC del orden, y el TOC de tal, que la persona que tiene el TOC del orden, la idea, la duda amenaza, sería... Hostia, si no lo dejo bien ordenado, pasará algo malo. Un poco indeterminado. Por lo tanto, lo tengo que hacer, ¿eh? Si no, pasar algo malo es un poco supersticioso siempre lo que tiene que ver con el orden. Bueno, pues, entonces, se trata de dejar las cosas a propósito, desordenadas y mal, y acostumbrarse a ese malestar y decir, bueno, pues, esto que hay. Esta es mi medicina. ¿Verdad? Exactamente. Y a sentirte bien viendo el desorden o lo que sea. Y convivir con esas sensaciones de ansiedad hasta perder el miedo. Exactamente. Todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Oye, entonces, te hago las dos preguntas que me gusta hacer siempre, que es, ¿estos cuatro meses de trabajo de exposición y tal han sido duros? Sí, sí, porque también tratamos, yo también tengo algo de hipocondría, con enfermedades, porque, bueno, también pasé por una enfermedad, tuve un cáncer de tiroides, y entonces, pues, también con Natalia, pues, hice ejercicios de exposiciones con las enfermedades, porque cuando tienes así algún síntoma de, por ejemplo, cuando estuve tomando los antidepresivos, me dolía mucho el estómago, y yo ya me estaba imaginando que podía tener un cáncer en el estómago. Entonces, pues, se lo comentaba a Natalia y ella ya, pues, me decía de ver vídeos, ver reportajes. O sea, hay que exponerse todos los días, hay que exponerse, buscar enfermedades en internet, ver síntomas, o sea, como empezar a marearte, marearte de información que te hace sentir mal, y vivir ahí, nadar ahí. Exactamente, muy bien, me encanta, me encanta esta palabra. Sí, es una cosa muy extraña. Es inundarte en el malestar y decir, vale, esto es lo que... Exactamente, todo, todo, que sea todo, como estar fatal, fatal, para poco a poco ir... Es sensibilizarte. Exactamente, sí. Oye, Sandra, ha sido lo más duro que has hecho en tu vida, además, tú eres una chica que tiene... Nos conocemos poquito, pero estoy seguro que tú eres una chica, por lo que hemos hablado ya, que tienes mucha fuerza de voluntad y has hecho cosas importantes en tu vida, porque, bueno, tú has sido... has trabajado en un banco, has estudiado una carrera, estás haciendo unas oposiciones... Has hecho cosas difíciles en tu vida, como todo el mundo, pero ¿esto ha sido lo más difícil que has hecho hasta ahora en tu vida? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Vale, me encanta. Y segundo y última pregunta, ¿pero ha valido la pena? Ah, bueno, muchísimo. Sí, sí, de hecho, es lo mejor. Lo mejor porque cambias, cambias y cambias para bien y tu vida se transforma, tu vida es más fácil. Eso. Tu vida es más fácil, más sencilla. Una liberación. Exactamente. Que al fin y al cabo yo cuando me fui del banco era lo que quería. Me fui para simplificar mi vida. Para dejar atrás lastres, dejar atrás ideas y todo esto me ayudó a cambiar lo más importante, porque fíjate que yo creía que igual eran cosas más materiales y no, es todo mental. Es un trabajo mental, es un proceso que todavía sigo en él y todavía tengo mucho que aprender. Qué guay. Que yo cada día voy descubriendo cosas nuevas y cada día, lo que pasa que sí, me enfado más con la sociedad. Por ser tan consumista, por ponernos ahí, crearnos necesidades, que es en plan, no hay necesidad. Es todo más fácil. Es todo más sencillo. Es mucho más sencillo. Que somos felices, que tenemos que ser felices. Exactamente. Y que con nada podemos ser felices. Qué guay. ¿Ves? Qué guay. Oye, me encanta. Oye, ¿qué le recomendarías, para acabar, última pregunta, qué le recomendarías a una persona que en estos momentos, seguro que nos estará viendo, esto lo verá un montón de gente, que está en el pozo en estos momentos. Y a lo mejor que lleva un montón de tiempo en el pozo. ¿Qué le dirías? Pues que eres tú, tú mismo. Tú mismo tienes que quererte, tienes que salir adelante, encontrar fuerza donde sea, que es un trabajo que tienes que hacer tú. Nadie te va a venir a ayudar, nadie. O sea, te pueden dar consejos, te pueden, puedes leer cosas, pero al fin y al cabo tú mismo tienes que encontrar la fuerza y quererte lo suficiente y querer vivir, sobre todo, que la vida es preciosa, la vida es muy bonita. Y sacar fuerza de donde, yo es que no sé de dónde saqué la fuerza, no lo sé, era algo que estaba ahí, pero hay que sacar de donde sea y tirar para adelante y todos los días y fuerza y es trabajo, 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 trabajo. Y a veces vas como un zombi a los sitios y haces las cosas como un zombi, pero es que es así, hay que salir, hay que salir de casa, hay que obligarse. Es todo lo contrario a lo que tu mente te dice, quédate en cama. No, no, sal, sal de casa. Sal y dente. Exactamente, levántate. Lo que pasa es que hay que decir que a la gente también yo creo que podemos añadir que es verdad que necesitas una guía muy clara. Sí, sí. Tener un compromiso brutal con la transformación que vas a hacer y luego ya es salir con la espada cada día y hacerlo. Todos los días. Es una lucha contra ti mismo porque al final estás luchando contra tu pereza, contra... Contra tu mente. Sí, sí, lo que vas a abandonar. Levántate, dúchate. Lo primero, haz la cama, desayuna, aséate, arréglate y empieza el día. Es así, es así todos los días. Pero hay una salida. Sí, sí. Si yo lo conseguí, puede cualquiera. O sea, es que, a ver, yo no soy ni más ni menos que nadie. Efectivamente. No, es un proceso mega duro, pero yo diría que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer por nosotros mismos y quizás luego por los demás también. Sí, sí, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad. Muchísimo. Es muy importante y ser muy constante y tener ganas. Y es buscar donde no, porque cuando estás mal, lo ves todo negro, no tienes ganas de nada. Pareces eso, no eres una persona, no eres un ser vivo. Eres un ente que va por ahí dando pena. Y no, no. Y además no eres tú. No, no eres tú mismo. Tú eres la que eres ahora. Exactamente. No eres una persona libre, alegre, disfrutona. Nosotros somos así. Hay que ser alegres, hay que disfrutar la vida, que son dos días. O sea, es que la vida es maravillosa. Pues, Sandra, me ha encantado tu testimonio súper bonito. Un testimonio rápido y eficaz y bien hecho. Y con la ayuda de Natalia Marione. Muchas gracias. Un beso a Natalia desde aquí y otro a ti, allí a Asturias. Un beso. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.